En el año 3500 a.C. nacía el ábaco, el primer paso de muchos hacia la informática que hoy conocemos, nacía la primera herramienta que permitía realizar cálculos. En el año 1617, John Naiper, el inventor de los logaritmos, diseñó un original aparato llamado los huesos de Naiper, el cual permitía realizar multiplicaciones y divisiones. Blaise Pascal, en el año 1639, creó la Pascalina, un aparato mecánico capaz de realizar operaciones aritméticas. En el año 1800, Jacquard ideó un sistema para controlar el dibujo formado por los telares mediante una tarjeta perforada que más tarde, serviría como punto de partida para uno de los primeros ordenadores. Charles Babbage creó la máquina analítica en 1830, la cual podía realizar cálculos a por aquel entonces gran velocidad, 60 operaciones por minuto, Ada Byron sugirió la idea de incluir el sistema de Jacquard en la máquina analítica para poder repetir operaciones, se considera a Ada Byron la primera programadora, y a la máquina analítica, como el primer ordenador, siendo pues, Charles Babbage, considerado el inventor del ordenador. En 1854, George Wall desarrolla el álgebra que lleva su nombre, álgebra booleano. En 1884, un joven llamado Germán Joyerit creó una máquina censadota gracias al sistema ideado por Babbage, con el cual, mediante tarjetas perforadas, reducía considerablemente el tiempo requerido para realizar el censo pudiendo clasificar 80 tarjetas por minuto. Joyerit abandonó su trabajo para fundar la compañía Tabulating Machine Company, en 1900 ya se podían clasificar 300 tarjetas por minuto, suponiendo esto un gran avance, su éxito desembocó en la fusión con dos compañías en 1924, formando IBM. En 1938 nace el primer ordenador digital de la mano del alemán Konrad Zuse, el Z1, posteriormente este se vio mejorado dando como fruto el Z2 y el Z3, siendo esta última la primera computadora funcional del mundo. Unos años más tarde, en 1943, se creó en Inglaterra el primer ordenador digital totalmente electrónico, denominado, Colossus, cuya función era descifrar los mensajes codificados de los nazis. Durante los siguientes años, se crearon ordenadores como el Univac, Manchester Mark I, ENIAC, o el VINAC, cuyas funciones no estaban ya destinadas a fines bélicos. En 1946, uno de los hombres más importantes de la historia de la informática propone una nueva versión modificada del ENIAC. El EDVAC, este hombre era John Von Neumann. En 1948, Bale crea el modem. Seis años después de empezar el proyecto, Von Neumann consigue tener finalizada la computadora EDVAC, la cual, utiliza aritmética binaria y permitía trabajar con un programa almacenado en el ordenador, siendo el primer ordenador con memoria. Durante los siguientes años, Univac se convierte en el primer ordenador comercial gracias a su capacidad para procesar problemas alfanuméricos y de datos, gracias al Univac. En 1952 aparecen en escena el IBM 701, Barrox E101 y el Homeywell Datamatic 1000, la primera generación de ordenadores. En 1958 aparece la segunda generación de ordenadores, más pequeños que sus antecesores, con grandes cambios a nivel de hardware y muchísimas más posibilidades, las cuales requerían de conocimientos específicos, dando lugar a nuevas profesiones como programador, analista o experto en sistemas informáticos. En 1961, nace el concepto de las unidades de medida informáticas como el BIT o el BIT. Un año después, IBM lanza los primeros discos extraíbles, y un año después, se crea el código ASCII, el primer estándar universal para intercambio de información, la informática estaba creciendo a una velocidad arrolladora, solo un año más tarde nacieron los primeros lenguajes de programación de alto nivel, el COBOL, el FORTRAN y el BASIC. La tercera generación se inició con la inclusión de circuitos integrados, conocidos vulgarmente como chips, en los ordenadores de 1964, por primera vez, los ordenadores disponían de un sistema operativo que controlase la ejecución de los programas. Los circuitos integrados facilitan la creación de la primera calculadora de bolsillo en 1966 de la mano de Texas Instruments. El nacimiento de los circuitos integrados crea la necesidad de empresas proveedoras, una de ellas es Intel. En 1969 se crea la primera conexión de red entre dos ordenadores, conocida como ARPANET entre varias universidades norteamericanas. La cuarta generación, como las anteriores, viene de la mano de un nuevo y revolucionario invento, el microprocesador, creado por Marcian Huff. Una de las características principales de esta generación, era un enfoque más personal, acercando los ordenadores al público cada vez más durante varias décadas. En el año 1972 nace el lenguaje C en los laboratorios Bell como evolución del lenguaje B. El año 1973 IBM lanza al mercado los discos duros Winchester y se publica el primer sistema operativo estándar para máquinas basadas en los chips 8080 de Intel. En el año 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundan Apple, dos años más tarde, Intel fabrica la primera CPU de 16 bits. En 1981 se comercializa el IBM PC, el primer ordenador personal de IBM, en ese mismo año, una empresa llamada Microsoft presenta su sistema operativo, MS-2, y Sony lanza el disquete de 3,5 pulgadas. Un año después, Apple lanza el primer ordenador personal con interfaz gráfico, llamado Lisa. En 1983 nace el lenguaje C++, lenguaje orientado a objetos y evolución del lenguaje C. También se cambia el protocolo NCP de ARPANET por el protocolo TCP-IP que se sigue utilizando hoy en día. Richard Stallman inicia el proyecto GNU. En 1990 se crea la World Wide Web, el lenguaje HTML, el primer servidor web y por tanto, también la primera página web. En 1991 nace el lenguaje de programación Java de la mano de Sun Microsystems, con grandes influencias del lenguaje C. Limus Torvalds crea el núcleo Linux. En 1991 se lanza el primer procesador de 64 bits, el de Calpha. En 1994 se da el primer paso hacia los discos ópticos, Philips y Sony crean el CD-ROM. En el año 1995 se crea el lenguaje PHP enfocado a la creación de páginas web dinámicas. En 1997 Intel lanza el Pentium 2, convirtiéndose en la empresa líder del sector. Ese mismo año, nace un pequeño buscador llamado Google que llevaba dos años gestándose en la Universidad de Stanford. Ya en el año 2005 el fenómeno de Internet se encuentra en su apogeo, páginas como Google o YouTube reciben millones de visitas diarias y hacen de oro a sus creadores. Ese mismo año se empiezan a comercializar los procesadores con dos o más núcleos. En el año 2006, Internet alcanzaba cifras de vértigo con más de 1.100 millones de usuarios, y como es de esperar, las cifras nunca han dejado de aumentar, acercándonos hoy en día a los 2.000 millones de usuarios. Google se expande ese mismo año y adquiere YouTube, perfilándose como uno de los mayores gigantes de Internet. En el año 2007 las redes sociales ganan millones de adectos, Facebook, MySpace, Fotologo20 y se alzan como los servicios preferidos, atrayendo a un público mayoritariamente adolescente y convirtiéndose en un fenómeno cultural y millonario. En el año 2009 Google se convierte en uno de los mayores gigantes de Internet, Google se convierte en la página más visitada del mundo, Gmail y YouTube ocupan la décima y la undécima plaza respectivamente, consolidando a Google como la empresa con más presencia en la red junto con Microsoft y Yahoo.